La Municipalidad de Ushuaia, en lo que respecta al cambio de fase para la Secretaría de Medio Ambiente, informar que no se ha modificado ningún horario ni día de recolección. Agrotécnica Fueguina sigue trabajando de manera normal y regular. Las cuadrillas de saneamiento ambiental de la Dirección de Higiene Urbana continúan haciendo sus recorridas habituales. El trabajo de desinfección que se viene haciendo desde inicios de la pandemia es muy importante. A pedido del Intendente se adquirió equipamiento, se capacitó al personal y todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana comienzan a recorrer edificios municipales, instituciones públicas, un listado bastante amplio e importante de los lugares donde más concurrencia de gente hay. Así que bueno, seguimos trabajando fuertemente para mantener la ciudad limpia, saneada y desinfectada. ¡Gracias!